Chimbala produciendo Llevo la para, me llega Lo mío, yo te cacho y te cacho Te cacho y te cacho En la calle palomo, tú sabes cómo frego Nada más con señalarme, compa, y de tanto te pego Yo te acepto, te cacho y te la pego Y después a tu rana me la llevo ¿Tú sabes por qué? Por paquetero y fresco Con el pequeñito no palomo ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Recuerdas que te coges aquí si no se tranca? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que va de robo conmigo o no? ¿Tú crees que va de robo conmigo o no? Recuerda que te acoges que hicimos otra vez. te prendo, te prendo, te prendo Digo B, saben que lo que es, ¿saben que lo que es, que lo que? Te viro, te quito los tuyoles de bebé Tú crees que va de robo conmigo o no Tu crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que te coges K's y no se tranca. Tu crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que está coges K's y no se tranca. Yo te prendo, yo tengo lo mío y yo te prendo, yo tengo lo mío y yo tezo. Te prendo, te prendo, te prendo, no te prendo lo mío, yo te Cacho, te cajo, te cajo, te cajo y te cajo, te cajo, te cajo y te te cajo y te cajo. Recuerda que te acoge qui si no se tranca. Recuerda que te acoge qui si no se tranca. Dranga, dranga, dranga que te acoge qui si no se tranca. Cr República, Fernando Críndole, Críndole de Tenerao. Kitty Amuse, es Lider Produción, enfrenta es lo que DJ Hawker, controlando la zona, imperio musical, J&J en promoción, es lo que G, Toxic Crow, la insuperable, Dani.Rom, Charlie la jefa, la que controla chisbalos desde el lado, es lo que G&J en todo. Que te coge aquí si no se tranca, 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 que te coge aquí si no se tranca. ¡Sin bala produciendo!